Es miércoles 20 de diciembre, ya son las 12 del día y tenemos listo el avance informativo. Durante el periodo vacacional de diciembre en los 12 hospitales y en los centros de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud de Tlaxcala, se brinda a la población servicios médicos en el momento que lo requiera. En el caso de emergencias médicas, el servicio se ofrece las 24 horas, los 365 días del año, por lo que la atención se brindará con normalidad los días 25 de diciembre y primero de enero. Resultado de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que emitió en la entidad el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, un total de 15 proyectos de 11 municipios del Estado fueron aprobados para recibir respaldo económico. Los proyectos aprobados abordan fenómenos y temáticas como migración, tradiciones orales, expresiones musicales, oficios populares, cocinas tradicionales, entre otras. En el periodo vacacional de fin de año es cuando se incrementan las llamadas de broma, esto porque en su mayoría menores de edad se encuentran en casa con tiempo de ocio. De enero a diciembre de este año, el 911 recibió más de un millón de llamadas, de las cuales solo 60 mil fueron reales. Las autoridades exhortan al uso responsable de este número de emergencias. Podio Foráneo tuvo el torneo de tenis de Cimatepec-Yauquemecan al llevarse triunfos de las categorías A y B, jugadores de Puebla-Hidalgo. En la primera, el poblano Diego Arzaluce llevó el triunfo ante su paisano Roberto Hernández y en la siguiente, el idalguense Alejandro Murat venció a Cets Corridos a Juan Carlos Reynoso de Puebla. En categoría selva, mantleco Javier Lima se llevó el primer lugar y en femenil, Jaciel Hernández de Tehuacán fue la triunfadora. En cuanto a los fármacos con el componente psicoactivo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol se consideró que en el primer trimestre de 2018 estarán ya en el mercado nacional fármacos y productos hechos a base de marihuana con distinta concentración. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió confianza ciudadana en sus políticas después de los masivos cacerolazos que hubo en su contra en repudio a su reforma de pensiones y a las violentas represiones de las fuerzas de seguridad. Gracias, por Halloween. Gracias.